La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito abrirá una oficina en Ecuador para aplicar un plan de prevención y combate contra el crimen organizado dedicado principalmente al narcotráfico de cocaína y al que se le atribuye el auge de la violencia y los homicidios en el país. La directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito, Gada Wally, habló al respecto. Las consecuencias han sido mortales para los ecuatorianos. La tasa de homicidios del país en 2023 fue seis veces superior a la de hace solo cinco años y al menos el 80% de los homicidios se atribuyen a la delincuencia organizada. Wally detalló que esta oficina en territorio ecuatoriano tendrá personal tanto en la capital Quito como en Guayaquil. Por otra parte, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, declaró lo siguiente. La ONU ha sido un actor clave para el Ecuador, con la que podemos contar para avanzar en la lucha por recuperar la paz y la seguridad en el país, principales objetivos de los ecuatorianos y del gobierno del presidente Daniel Novoa. Sommerfeld detalló que el plan de compromiso de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y Ecuador está estructurado en seis ejes. Entre las líneas de acción figura la prevención y lucha contra la corrupción asociada a la delincuencia organizada en el sistema portuario, el refuerzo de los controles penitenciarios para hacer frente a la delincuencia organizada, el fortalecimiento de la capacidad de Ecuador para prevenir y combatir el lavado de activos y los flujos financieros ilícitos, el refuerzo de la cooperación transfronteriza y marítima fluvial, la resiliencia de las instituciones de justicia penal ecuatoriana y el fortalecimiento de la cooperación regional e internacional para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional.